En la séptima, 1300, partida, que está Ángel Forever, salta adelante, afuera también, adentro viene Soyufravi buscando camino magnánimo main y también Oostain, Soyufravi, tres cuartos de cuerpo, en el segundo puesto está avanzando magnánimo main, Oostain, en el tercer lugar de cuarto por el medio, busca Ángel Forever atrás, va corriendo con ellos, Boobachot, último Solimar, van a los 800 finales, está allí la punta de Soyufravi, magnánimo main en el segundo, Oostain, tercero en el cuarto lugar, Ángel Forever apura por el medio y también está corriendo con ellos allá, el ejemplar Boobachot, está en el comando ligeramente ahora, Oostain, Soyufravi, segundo en el tercero, magnánimo main, después Ángel Forever complotado y Boobachot, vienen entrando a los derechos, Oostain en el comando, en el segundo puesto va corriendo, adentro Yo Soyufravi, en el tercero, avanza Ángel Forever, adentro magnánimo main, afuera Solimar y complotado, 200 metros, Oostain en el comando, en el segundo Soyufravi, afuera Solimar, Oostain en el comando, Solimar lo presiona, Oostain en el comando, Solimar afuera, Oostain rellida la llegada, Oostain sobre Solimar, Después Ángel Forever, Soyufravi, Boobachot, con complotado y último magnánimo main.